Ricardo y Rafael Paz, miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero aprovechar este momento... A mí me encanta la musiquita de este programa. Ajá. Sí, como así. Como más pegajosa que la del mediodía, ¿verdad? ¡Ay! ¡Aquí! 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 Porque esta es una hora distinta, tú sabes. Me gustaría aprovechar, yo estoy del otro lado. ¿Qué está Lorena? Hola Lorena, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú Rafa? ¿Cómo estás? Bien, saluda a tu señor esposo. Dice que todo mi cariño para él. Se lo daré, cuenta con eso. Miren, pues justo hablábamos de la posición del partido y cómo ustedes lo valorizan actualmente. Me gustaría entonces que me respondieran. De la oposición per se. Ustedes entienden que la oposición, no solo usted, organización PLD, está haciendo un buen trabajo. Y me gustaría, porque como oposición, una de las grandes críticas que siempre hago es que no solemos aplaudir lo bueno que puede estar haciendo un gobierno. Bueno, y lo dije anteriormente cuando estaba el PLD y lo digo ahora con el PRM. Entonces me gustaría también que ustedes pudieran decir algo positivo que entiende que está manejando esta organización actual. ¿Qué tal? Ay, mi madre. ¿Y quién fue? No, mira, no. Pero ustedes tienen que ver esta mirada. Yo puedo decir cosas positivas, sí, no hay problema. Yo creo que hacer un ejercicio de oposición y un ejercicio político responsable pasa por el hecho de tú valorar lo bueno para tener autoridad para señalar lo que no está bien. Cosas positivas, por ejemplo, el lanzamiento, la continuidad del Estado en algunos programas importantes que hoy son de beneficio para el país. Como el establecimiento de la salida de los furgones en 24 horas por la Dirección General de Aduanas. La aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, que fue una iniciativa del Consejo de Competitividad durante nuestra gestión. Y que, en un ejercicio de continuidad muy positivo, fue sometido y aprobado por el Congreso Nacional con el impulso de esta administración. Finalmente, el lanzamiento de la estrategia marca país de la República Dominicana, que necesita un buen impulso. O sea, son cosas positivas. Y el plan de vacunación, lo hemos dicho, en lo que se ha hecho hasta ahora, se ha hecho con orden, con prestancia, se han logrado las vacunas. Entonces, son cosas positivas. Pero, asimismo, como hay cosas positivas, hay cosas muy lesivas al pueblo dominicano, que nos están costando millones y millones a todos, especialmente a los más vulnerables. ¿Cómo cuáles? Como el tema, por ejemplo, de la fiebre porcina africana. Ese es el resultado de un descuido, de la improvisación del gobierno, que decidió cancelar a los técnicos especializados, a los veterinarios, y sustituirlo por personas sin calificación, pero también de perfiles importantes. Por ejemplo, nosotros dejamos en el Ministerio de Agricultura una doctora, una PHD en sanidad animal, que fue cancelada por este gobierno, que era la que dirigía el laboratorio del Ministerio de Agricultura. O sea, digamos que estaba monitoreando todos estos temas, y la cancelaron, y cuando se dieron cuenta de la pata que habían metido, trataron de reincorporarla con un contrato. Y cuando ella se quejó de que no se le estaba nombrando, entonces le embollaron el contrato y se lo tiraron en la cara. O sea, es el tipo de actuaciones destempladas, inconscientes, que nos han llevado a que hoy tengamos una crisis importante con relación al pollo y al cerdo. Lo que se ha hecho con los cancelados. Entonces es un tema no solamente inhumano, sino también un tema de violación de las leyes. O sea, ¿cómo es posible que no se le han dado sus prestaciones laborales a las personas que se han cancelado? ¿Por qué esos dineros estaban ahí? ¿Por qué esos fondos están ahí? ¿Por qué ellos no encontraron un gobierno ni un estado que se maneje con un lapicero y con una mascota? Eso no es verdad. Ellos encontraron un gobierno ya preparado con proyectos, con planes de desarrollo, con instituciones, con reglamentos, con estructuras reales, donde los empleos se solicitaban muchas veces, o la gran mayoría públicamente, por concurso. Y ellos han violado todo eso. Entonces es daño para la población, no para el PLD. Y la tarjeta Espérate. No, no, no. La sustitución de Progresando por Solidaridad por la tarjeta Espérate. Ah, bueno. Se llama Espérate porque ahora los fondos no los depositan a tiempo. Oye, pero Rafael, demasiado tigre. Mira, una de las críticas, una de las críticas. Lorena. Hay una pata de esa pregunta que me falta y es la oposición. En el caso de las elecciones anteriores, se dice que la oposición hizo un buen trabajo y como el partido de gobierno hizo un mal trabajo, eso le dio la fuerza para ganar las elecciones. Actualmente, ¿ustedes entienden que la oposición está con fuerza o no hay de verdad una organización política que le pueda hacer frente al gobierno actualmente? Mira, con la venia de Karen, a mí me gusta darle, cederle el primer turno a ella, pero en este caso yo te voy a decir, mira, nosotros le dimos una tregua amplia al gobierno, entendiendo que había una pandemia, que los dominicanos necesitan que sus gobiernos avancen y nosotros tenemos una visión constructiva de la política. Sin embargo, ya ha pasado un año, es necesario el ejercicio de ese rol de contrapeso importante que le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana como principal partido de oposición. En el día de hoy, por ejemplo, ya no toleramos más esta política de endeudamiento irresponsable y alegre del gobierno y un préstamo de 80 millones, es un nuevo préstamo de 80 millones de dólares, que vamos rumbo a los 14 mil millones de dólares en solo un año de endeudamiento. Ya el Partido de la Liberación Dominicana, con su matrícula de diputados, evitó que fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Eso se llama hacer un ejercicio responsable de oposición, les apoyamos, digamos, durante todo este tiempo, comenzamos a exigirle transparencia, no cumplieron. Entonces, ya no le aprobaremos un solo préstamo más en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Señores, en un año, ellos han tomado técnicamente más de lo que nosotros tomamos en cuatro años y casi en ocho años. Eso no tiene madre. Karen, Rafael, lamentablemente siempre se nos acaba el tiempo. Se nos acabó. Antes de poder seguir conversando sobre muchísimos temas más sobre los cuales podríamos conversar, pero yo no quiero dejar pasar esto sin preguntarles a ambos y les pido si eso es posible. Yo sé que en el caso tuyo probablemente sí, Karen, en el caso de Rafael un poco menos porque eres demasiado tigre. Pero quítense... Quítense... Quítense tigre, no. Yo soy un tipo tranquilo. Quítense por 15 segundos el corazón peledeísta, ¿verdad? Y díganme, si fuera posible, en una sola palabra, ¿qué siente cada uno de ustedes al ver lo que está ocurriendo en la justicia, donde se muestra el presidente del partido de ustedes y todo su entorno, los más cercanos, familiares, etcétera, involucrados en presuntos actos de corrupción y corrupción de la dura? ¿Qué se siente? Y subieron la música. Bueno, pueden aprovechar que se nos acabó el tiempo. Nos vamos. No, 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 no. Mire, lo que queremos nosotros es que se respete de verdad el debido proceso. Hemos encontrado que muchas de las acusaciones que se han hecho, pues se han hecho por crear un ruido también mediático, un ruido, una presión social, un quizás complacer lo que está sucediendo. Cada quien tiene que pagar por sus hechos. Si nosotros, esta nueva generación de hombres y mujeres que hemos decidido entregar nuestra vida a través de la política al pueblo dominicano, porque esto es un trabajo y esto se tiene que hacer a tiempo completo con toda la entrega posible, nosotros queremos también transparencia y sabemos que nada es perfecto. Como le está ocurriendo a este gobierno, que en apenas un año, cuántos funcionarios han tenido ellos que quitar o no lo hacen que renuncie por actos lamentablemente de corrupción. Entonces, para esos casos también nosotros queremos que haya una justicia independiente y no una justicia que te saquen a las personas, te la saquen de la casa esposada y con un aparataje que te lo interrumpan, que te violenten, donde personas que no se han negado a cubrir a la justicia en lo que se investiga el proceso y te lo detengan y te creen todo un espectáculo, todo un circo y entonces lo del actual gobierno simplemente renunciaron, se sustituyó y no porque estamos en pandemia, estamos en préstamo, estamos en otras cosas y los corruptos son los del pasado gobierno. Eso es lo que no queremos, porque de verdad, de corazón, los peledeístas que tanto hemos aportado a la República Dominicana, lo que queremos es un mejor país. Y para tener un mejor país, tenemos que respetar a todas y a todos los dominicanos. La justicia que sea justa y el gobierno que se dedique a bajar el pollo, los huevos, la sopita, el arenque, el bacalao y lo que a la gente le importa, que para eso los eligieron. Karen Ricardo y Rafael Paz, del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, este es su casa. Gracias a ustedes. No se diga más. Bye, bye.